El momento es en el que, bueno, creo que antes yo era el centro, el principio y el fin. Con todo, pues la gente, pues le cuesta encontrar su espacio, ¿no? No nos queda ni una sola duda, la vida de Shakira y Gerard Piqué siguen en el ojo del huracán. Esto desde que se hizo oficial, la separación de esta pareja que había estado junta por más de 12 años. La cantante colombiana, el futbolista español y sus dos hijos, Sasha y Milan, formaban una muy bella familia. Ellos son reconocidos internacionalmente hablando, pero hay un miembro de la familia de Piqué, del cual se conoce muy poco. Y es que por si no lo sabías, Gerard Piqué tiene un único y menor hermano, llamado Marc. Él tiene 30 años. Y algunos medios describen a Marc como todo lo contrario a Gerard Piqué, una persona bastante tranquila y no tan activa. Se asegura que Marc también era muy bueno para el fútbol, pero siempre creció bajo la sombra de Gerard Piqué. En esta ocasión, se dice que Marc decidió no guardar el silencio y apoyar 100% a Shakira. Y es que varios medios de comunicación españoles han dado a conocer unas supuestas declaraciones por parte del hermano de Piqué, en las cuales él asegura que Gerard le puso el cuerno a Shakira en múltiples ocasiones. Además, añadió que Gerard Piqué tiene un estilo de vida bastante extraño, que él de plano no tiene ningún respeto por Shakira, que siempre la deja sola con sus hijos y se va de fiesta de la noche a la mañana. De ser ciertas estas palabras, ahora sí Shakira tendrá una muy buena oportunidad de quedarse con la custodia completa de sus hijos. En plena tormenta por la separación de Gerard Piqué y Shakira, al menos van a tener algo que celebrar. Marc se casa en este mes y como era de esperarse, los preparativos ya tienen un buen tiempo. Por supuesto que la cantante colombiana estaba invitada a esta celebración, pero ahora que ya se supo públicamente que Shakira y Gerard Piqué no están juntos, ¿acaso Shakira está completamente desinvitada? La relación de Shakira con sus suegros siempre fue maravillosa, en especial con la madre de Piqué, Montserrat. Ahora esa invitación tal vez quedará en el olvido, porque de ser cierto que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira, la cantante no lo querrá ver en un buen tiempo, y mucho menos en una celebración donde estén festejando el amor. ¿Quién quite e incluso Gerard Piqué invite a su amante a esta boda? Entonces, ¿con qué cara se presentaría Shakira si de plano ellos ya no son nada? Y ni modo que Marc no invite a su propio hermano. Lo que sí han mencionado algunos familiares a medios de comunicación, es que los invitados a esta boda estaban especialmente emocionados, pensando que irían a una boda con Shakira. Incluso han salido algunas risas diciendo que probablemente en esta celebración ni siquiera vayan a sonar sus canciones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.